¡Suscríbete! Tenemos la promo, y lo verán al final de este programa. Eso lo veremos, en este momento. Y además, varias novedades de noticias, lo veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comenzamos con Enmercancía, Funko aparentemente, continúa con su línea de ponis de la vieja escuela, con seis nuevos anunciados en un video reciente que repasa sus próximos productos. Los personajes incluyen como por ejemplo, Minty, Cotton Candy, Blossom, Bluebell, Snowcells, y Borderscotch. El video muestra un video un poco incómodo, con alguien vestido con un cosplay de Rainbow Dash y una camisa de Bronny. Aún no hay una fecha de lanzamiento, pero espérelas en el futuro. Lo podrán ver en el video, aquí en el link de la descripción. Han aparecido nuevos listados en Toy Weas, y con estos listados se confirmará al menos una cosa, y es que Sunset Shimmer, se lanzará como una figura. Los listados son para un conjunto llamado West Hair Day, que incluye a la princesa Cadence. Si ese es el caso, podría ser que tal vez Rarity esté incluida, como vimos una promoción antes con la princesa Cadence con el cabello de Rarity. Hablando de esa promo, también contenía Sunset, que estará disponible como parte del Smash Infa Sunset. Otros ponis que se lanzarán bajo ese conjunto son Rainbow Dash y Twilight, también hay otro paquete de dos en la lista, pero no dice quién está incluido. Hasta ahora, los listados no tienen descripciones o imágenes, por lo que no se sabe mucho más. Esperemos recibir más información pronto. Lo puede encontrar los listados junto con su precio de pre-venta, aquí en el link de la descripción en este video. Al parecer, Hasbro se está subiendo a ese carro de ponis inflable, que las empresas de imitación chinas han estado acorralando durante años. Este nuevo Pinkie Pie apareció en Home Depot. Ella registra la priolera de 3.5 pies de altura, y aparentemente tiene un tema navideño. Pero, apostaría que traerán a los otros ponis de colores femeninos como de costumbre, pero aún no tenemos confirmación de cómo se verá todo el conjunto. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, el Brony Mendeevil, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y Instagram, las noticias My Little Pony. Soy Gloriosa Daisy. Buenas noches, y hasta la próxima. Adiós. ¿Cuándo iniciaste ver el doblaje? ¿Cuándo iniciaste ver? ¿Cuándo iniciaste con el proceso de doblaje de...? Bueno, por ejemplo, Equestria Girls, iniciaste con la voz de Soda Shimmer, que tanto nos amamos a ver a la gran actriz que hace por primera vez Soda Shimmer, cuando se estrenó Equestria Girls, la primera película que salió en 2013. ¿Cómo empezaste cuando das el papel del doblaje con Soda Shimmer, no? Bueno, hice un casting, hice una prueba de voz, para que al final me escogieran a mí para hacer a Soda Shimmer. ¿Y cómo lo hice? Pues con mucha emoción. A mí me encantó el personaje, me encantó cómo se fue desarrollando durante la película, y bueno, y luego me encantó cómo siguió las siguientes películas. Entonces, Soda Shimmer se volvió un personaje muy importante y muy lindo en mi carrera. ¡Muy bien nomás! ¿Qué tal? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Soda Shimmer, lunes a viernes 10.30 p.m. Soda Shimmer, lunes a viernes 10.30 p.m.